en el avance del capítulo número 44 de la reina del flow pasaron cosas bastante emocionantes de las cuales vamos a hablar a continuación el avance empieza con la última canción del pescoy que es estamos perdiendo el tiempo el conocido tema de eric y cuando él empieza a cantar rápidamente la hormiga le baja el volumen a su micrófono como lo tenían planeado charly y axel la gente se preocupa y no entiende qué está pasando charly finge preocupación y llega con tammy y juancho a avisarles lo que pasa con eric les dice que al parecer su micrófono no funciona pero que el de él sí juancho trata de tomar el micrófono de charly pero él rápidamente quita su mano y su micrófono diciendo que ese micrófono le pertenece es a él charly sale al escenario y trata de calmar a la gente pero lo que quiere es llamar toda la atención eric sale al escenario y habla con juancho y tammy y les dice que su micrófono no funciona a lo que tammy le dice que salga y cante junto a charly ya que empezó a sonar una canción de él y eric la conoce aquí termina el avance que podemos esperar al respecto podríamos estar frente a una batalla entre cantantes un enfrentamiento entre eric y charly para ver quién canta mejor la canción de charly lo cual puede verse como la mayor humillación hacia charly de que eric cante mejor su canción también creo yo que la hormiga no va a salir ilesa de todo esto luego de que finalice el concierto si bien pudo ser un error creo yo que charly va a venderlo va a ser como la traición de parte de él hacia la hormiga para quedar como si él no hubiera hecho nada cómo creen que puede resultar este enfrentamiento entre charly y eric una batalla entre el pez koi y charly flow déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente vídeo